Crash es un muy original título de plataformas que actualmente la compañía SEGA tiene en desarrollo en exclusiva para Playstation Portable. Atrapado en una vida difícil, nuestro héroe se encuentra atormentado por la preocupación, sufre de insomnio y como consecuencia está demasiado cansado como para darle la vuelta a las cosas. Pero por suerte encontrará la esperanza en una revelación nocturna, la última oportunidad de aclarar su mente y recuperar la gordura. Su jugabilidad entremezclará plataformas y puzzles a partes iguales, pero todo desde un punto de vista bastante novedoso y un tanto surrealista. Nuestro objetivo será el de superar un total de 40 fases mientras nos movemos por unos laberínticos escenarios tridimensionales. Será necesario jugar con la perspectiva y la profundidad de los escenarios para poder sortear todos los obstáculos, pudiendo pasar de las 3 a las 2 dimensiones cuando la situación lo requiera. De esta forma los objetos se desplazarán y las máquinas se activarán, produciéndose diferentes reacciones en cadena que nos permitirán seguir avanzando. Crash tiene prevista su salida a España para este próximo verano, que de momento sin fecha exacta confirmada.